¡Bomba! O llora por poca cobertura, no sea cabezadura que cochupeta no le van a dar Siente que le hace falta, sin esa vara no vive Su vida está almacenada y en el móvil y por miedo que se le olvide o lo pierda De la cintura con cuerda por si la mosca lo amarra No le quita el guacho, importante se cree, pensando que todo el mundo depende de usted Llamadas, va, mensajes, vienen atrapados en redes, así me los entretienen Ansiedad, mareo, pánico, sudor, palpitaciones de infarto, no hay respeto ni pudor Taquicardíaco me pongo, me da mucho taco el ponerme a pensar ¿Qué pasará futuro cuando nos peguen al cerebro el mentado celular? Ayayay mi compita, favoroso es el que grita, carajo Y ya con esta termino de una copla bien chiquitica No se olvide darle click, arribita en la campanita de mi paginita